Miren la cantidad de basura que se saca de este sector, donde en verdad, cómo será la verdadera contaminación, ¿no es cierto? Ese esfuerzo que hacen un sinnúmero de personas. Vamos a ver quiénes son los que están al frente de esta limpieza. Vemos a los de Galparroquial, también de acá de la Parroquia de la Cusca, Cuerpo Bomberos. Nosotros apoyamos a las organizaciones pesqueros artesanales a realizar actividades de su plan de manejo y la Organización Virgen del Cisne de aquí de Puerto Lapitalla, pues es custodia de una parte de los manglares de la Reserva Ecológica Arenillas y en conjunto con otras instituciones como la Reserva Ecológica Arenillas, el Cuerpo de Bomberos de Arenillas. Toda esta basura que ustedes ven aquí, las hemos sacado de los manglares de la Reserva. Sí, han estado enredados en las raíces. ¿Eso se refiere a todo o es una parte? Una parte, una parte. Todavía falta mucho trabajo más que hacer y de hecho esto es un llamado a todas las actividades productivas que se asientan en la zona para que gestionen de manera adecuada sus desechos sólidos. Toda esta basura se va por el agua y llega a los manglares y se enreda. Y obviamente esto afecta directamente a las especies que elaboran ahí. Gestionan su basura de manera correcta, es decir, que pongan unos tachitos y que pongan la basura en el lugar correcto. El mar no es un botadero, absolutamente. El mar no es un botadero, las calles no son un botadero. Y si nosotros hacemos una acción principal de poner la basura en su lugar, que es lo más fácil, lo más sencillo y lo que toda la gente dice que hace, evitamos esto. Y si realmente cumplieran esas acciones que la gente dice que hace, pues nos evitaríamos de esto. Es impresionante y como le digo, todavía hay mucho más trabajo por hacer. Involucrados todos, la junta parroquial y ese trabajo se llama trabajo en equipo, donde toda la provincia de Loro se involucra en esta situación de un día tan especial como es el día del manglar. Donde vemos justamente, ustedes ven, y es poco todavía porque la poca cantidad de gente que estuvimos infiltrados adentro de los manglares. Es una cita, horas de horas de trabajo y mucha gente. Así es, así es. Y eso que con tres patrullas, me estaba olvidando a Pato también, el señor Pato de aquí, por la embarcación grande que nos supo prestar, colaboración. Entonces, mire, cómo se involucran, ¿no? Y yo pienso que estas cosas pequeñas, parece que son pequeñas, son importantes dentro de las contaminaciones que existen en el medio ambiente. Encargados de los biofísicos, no es preocupación mía, ¿no? Sino que preocupación debe de ser de cada uno. Yo pienso que de las personas o de las camaroneras, todos deberían de trabajar dentro de esa situación. Claro, así es. Pero yo quisiera que estas tomas hubiesen sido allá adentro, ¿no? Para que usted vea cómo se encuentra el manglar, pues. Y entonces, de esa manera, nosotros estamos trabajando, ayudando, colaborando. Aquí está Evelyn también, pues, Evelyn Lazo, quien está dentro de la, de Geyser, dice, ¿no? Es una, este, una, que nos están ayudando especialmente al 100%. Y de esa mano tenemos que ir cogidos nosotros, con esa institución. No hay que desaprovechar, son cosas pequeñas, pero... Hay que apoyar. Y eso, nosotros tenemos que ser más representativos en esta situación. O sea, llamamos a sumarnos, no a restar, sino que estas son las cosas. O sea, mire, ¿qué hubiese sido si a lo mejor hubiesen habido mayor personas y todas esas cosas? Hubiese sido diferente. Con la poca cantidad de gente que hay, mire lo que, lo poco que se ha podido coger. Pero ahí le estamos dando, ahí le estamos dando, seguimos trabajando. Estamos en otros.